Para el experimento de hoy voy a echar mano de una de las piezas de carne que tengo en la cámara de maduración que me han prestado mis amigos de Fagor. La tengo aquí en el salón de mi casa y estoy más que maravillado con ella. Tengo aún mucha carne madurando y muchas pruebas por hacer, pero hoy voy a utilizar esta pieza, esta picaña de Paco Rosa que es una auténtica maravilla. Lleva aquí cerca de 50 días y creo que es el momento de ver lo que ha sucedido en todo este tiempo. La pieza llegó hace más de mes y medio en estas condiciones, apenas habían pasado unos días desde el sacrificio de la res y se puede decir que era una picaña completamente fresca. Es de la gama vaca dorada de Paco Rosa y fuera del paquete se veía así. Fíjate que la carne fresca apenas deja ver del todo el veteado de la pieza, esto es algo que cambia muchísimo con la maduración. Esta es la capa de grasa externa que va a proteger la pieza en el proceso de maduración, pero solo por este lado. Por el otro seguro habrá un mayor desperdicio porque se secará directamente la carne. Después de grabar estas tomas la metí en la cámara y la dejé descansar durante mes y medio. Este es el aspecto de la grasa actualmente, aunque en cámara no se puede apreciar como en persona, pero está como más apretada, más seca. En esta parte es donde más se puede apreciar lo que ha sucedido. Ha perdido muchísima agua y ha quedado más compacta. La grasa ha mermado de tamaño bastante y parece una pieza de carne completamente diferente a la que llegó. El momento más especial sin duda es el momento de cortarla. Aquí es donde se ve el trabajo que hemos hecho en la cámara de maduración. Y efectivamente, fíjate que pinta tiene esto. Mira como ciertamente la pieza ha cambiado. Ya no tiene el agua que tenía el primer día y está como más untuosa. Y aparte se nota muchísimo mejor el marmoleado, la grasa infiltrada que tiene la pieza. Este es el taco que voy a utilizar para el cachopo. Voy a tratar de conseguir un par de filetitos rectangulares y, madre mía, esto sí que es un auténtico espectáculo. En lugar de vaca parece guayú. Fíjate qué maravilla. ¿Y quién iba a pensar que esto tendría esta pinta después de verlo completamente seco por el exterior? Asombroso el color que tiene, el veteado y el aroma que hay ahora mismo en el estudio. Huele a carne madurada. Es un olor muy especial para los adictos a la carne. Ahora voy a probar esta maza que nunca he utilizado anteriormente y es que con esto dicen que el filete se estira un poco y se rompen algunas fibras. Este filete lo he aplastado de prueba y he probado a darle con las distintas partes de la maza. Bueno, algo se ha estirado. He visto también que hay gente que lo pone dentro de un trozo de film transparente. Este ya es uno de los dos filetes que sí van a formar parte del cachopo así que hay que tratar de no meter la pata. Le voy a dar con la maza de esta manera porque dándole con las otras partes me ha dado la sensación de que se agujereaba un poco la carne. Esta operación la hay que hacer por ambas partes de la pieza y después de unos cuantos golpes está como más lisa y además parece que ha estirado un poco la carne. Mira qué cecina más espectacular, ¿eh? Cecina de león, ahumada, con una buena infiltración y casualmente casi del mismo tamaño que el filete. De esto voy a empezar poniéndole un par de lonchas. Y ahora este queso, que es queso ahumado. No hace falta que os confiese mi adicción a las cosas ahumadas. Bueno, un par de lonchas y seguimos. Y seguimos con este descubrimiento. ¿Queso con jamón serrano? Sí, sí, yo también aluciné cuando lo vi en el supermercado. No sé a quién se le habrá ocurrido este locurón de queso, pero creo que es perfecto para el cachopo. De este le voy a poner tres buenas lonchas. Y ahora voy a ir completando la operación a la inversa. Es decir, una loncha más de queso ahumado, un par de lonchas de cecina y, para cerrar el círculo, otro filete de picaña. Se le da un poco de forma y se le pone sal. Sal por ambas caras, pero vaya, cuando le he dado la vuelta para ponerle la sal, me he dado cuenta de que esta parte no estaba perfectamente limpia. Un cortecito y se añade el resto de la sal. Voy a utilizar esta barra de pan para hacer el rebozado. Es pan fresco, pan de hoy, pan del día. Con un buen cuchillo de sierra se corta el pan como si fuera mantequilla, no cabe duda. Unas cuantas rodajas serán más que suficientes, algo así como media barra. Y las voy a trocear un poco más todavía. Esto lo voy a rayar con el robot de cocina a máxima potencia. Se añade una cucharadita de cebolla liofilizada y una cucharadita de ajo en polvo para darle un poco más de sabor al rebozado. Y después de ponerlo un minuto a toda máquina, este es el resultado. Este pan rallado fresco no tiene nada, pero nada que ver con el resto. Haced la prueba y veréis la diferencia. Y ahora me toca batir unos huevos y se me ha ocurrido grabar esto a cámara lenta. Es un movimiento muy relajante, envolvente, tranquilo. Es algo curioso, al menos para un adicto a la cocina como yo. También he grabado a cámara lenta esta parte. Es lo que hace el aburrimiento, oiga. Ya está todo preparado para rebozar el cachopín. Primero, se reboza bien con harina. Mucha harina, por todas las caras y escurriendo el sobrante. Ahora se pasa por el huevo batido y muy importante remojarlo bien por todas las partes. Por último, lo pasamos por el pan rallado especial. Tiene que quedar completamente embadurnado para que tengamos una bonita y deliciosa corteza exterior, crujiente y sabrosa. Voy a ir calentando el aceite en la sartén más grande que tengo. Y aquí se pone aceite del bueno, ¿eh? Aceite de oliva virgen extra a tutiplén. Queremos que sea un cachopo de categoría. Aquí va el tema palillos. Es un tema polémico donde los haya. Los puristas dicen que ponerle palillos es un disparate supremo. Pero yo no quiero arriesgarme y ver cómo se va saliendo el relleno de mi hermoso cachopo al freírlo. Así que los pondré igualmente. Si te estabas preguntando qué había hecho con la grasa de la picaña, pues aquí está. La voy a utilizar para aromatizar el aceite. La tengo a fuego medio para que vaya soltando su grasa poco a poco, lentamente. Y este aceite va a tener sabor a maduración. No es ninguna broma. Lo voy a poner también por la otra cara para que suelte todo el sabor posible. Y en unos 10 minutos, fuera. Ni qué decir tiene que esto me lo he ido comiendo poco a poco con pan. Que nadie se lo cuente al cardiólogo, por cierto. Y ahora sí, momento de ir metiendo el cachopo al aceite. Importante tener la sartén a temperatura media. Que se haga poco a poco. Yo lo voy a tener 6 minutos por cada lado. Y voy a estar bien pendiente por si el aceite está muy alto y se me quema. Eso sería todo un desastre. Pasados los primeros 6 minutos, media vuelta y a seguir con el juego. Fíjate qué colorcito más bonito tiene. La cosa está quedando mejor de lo que me esperaba. Y listo. Pero, este es el aspecto que tiene el cachopo recién salido de la sartén. Debe pesar unos 600 gramos. O sea que es un bocado contundente. Me encanta el color que le ha quedado. No se ha salido nada del relleno gracias a los palillos que han sujetado el conjunto a la perfección. Y ahora, mientras veo estos planos, me doy cuenta de que queda lo mejor. Partirlo a ver qué tal ha quedado. En fin, este es el resultado. La carne ha quedado poco hecha, que es lo que yo buscaba. Aunque el queso no se ha fundido tanto como me hubiera gustado. Quizás un par de minutos más hubieran sido suficientes para lograr fundirlo del todo. Pero, ya sabes, el movimiento se demuestra andando. Y el sabor, comiendo. A probar. Pues sí, el sabor se demuestra comiendo o probando esto. Que, oye, creo que es una gran idea. Modestia, aparte. Y siendo humilde. Buen producto. Esto tiene gran pinta. Ha quedado poco hecho por dentro. Tal y como yo hubiera hecho mi filetito de picaña. O un chuletón. O cualquier otra cosa que se me hubiera ocurrido. Para este invento, para esta creación. Pena que, por ese motivo, el queso no ha fundido totalmente y no está tan chorreante como podíamos esperar. Pero, vaya. ¡Wow! ¡Qué crujiente! En fin, vamos a ver si se nota la maduración. Vaya tocho, vaya penco. Y ahora sí ha llegado el momento de probar el cachopazo. ¡Mmm! ¡Jo! Pues hay muchas observaciones que debo de hacer. Pero, empiezo diciendo que la cosa me mola. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho. El sabor ahumado de la cecina. El sabor ahumado del queso. Están ahí, muy presentes. Ver mucho, ¿eh? En cuanto al rebozado, se nota la cebolla. Se nota un poco el ajo. Me gusta el crujiente que da el pan del día. El pan que acabas de comprar hoy y que rayas hoy. Otra cosa que se nota, bastante además, es que está frito en aceite de oliva. Virgen, virgen extra. Y digo virgen, virgen, porque bueno, para un homenaje como este, no se utilizan aceites que ya hemos usado para otras cosas. Que creo que es obvio, ¿no? Pero bueno, siempre uno tiene un aceite por ahí que ha utilizado para freír algún otro producto. Y en este caso era, pues, recién sacado de la botellita. Y claro, esto sabe a gloria. Pero claro, he de hablar de la protagonista. La carne, la picaña, madurada. ¿Se nota la maduración? Sí. ¿Está tierna? Sí. ¿Está sabrosa? Sí, mucho. Tiene una potencia de sabor muy alta. Ya de por sí, la picaña es una carne muy, muy, muy roja y una carne con un sabor muy predominante, muy fuerte. Pero que aún así, insisto, y no lo digo por tirarme flores, no tapa el resto de los sabores. Creo que el hecho de haber frito el cachopo en ese aceite que estaba, entre comillas, aromatizado con la grasa de la picaña, ha terminado de dar ese toque picañil a este cachopo tan travieso y divertido que se me ha aburrido. ¿Y qué queda llegado a este punto? Pues darte las gracias por llegar hasta aquí, decirte que si te ha gustado, estaría muy bien que le dieras un buen super like y que dejaras un comentario con lo que más te ha gustado del vídeo. Espero que nos veamos de nuevo pronto por aquí. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, recuerda suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Es completamente gratis, no como en otras plataformas. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!